Hola y bienvenidos a mi canal, soy tu amiga Carolina y hoy vamos a preparar unos chiles en salsa soya con limón que te van a encantar, ideales para una taquiza, para hot dog o para lo que te dé la gana, acompáñame. Voy a usar seis chiles caribes o chile güerito, no sé cómo le conozcas tú o como dijo una amiga hasta chile gabacho, es de este tipo de chile. Estaré utilizando la soy sauce, es esta, les quise enseñar la marca, la que yo uso, aquí tengo media tacita, cinco limones y pimienta negra. Ponemos a calentar un comal y ahí vamos a poner todos los chiles, aquí los vamos a dejar hasta que estén perfectamente bien tapemados. Hay que estarlos volteando para que queden muy bien por todos lados. Estos chiles también los puedes freír si no cuentas con un comalito como este, nada más pones poquito aceite y pues los vas a freír igual, nada más que a mí me gusta más el sabor que se les da así asaditos, creo que a mí me saben más ricos, pero ya es opcional. Una vez que ya quedaron muy bien tatemados, bueno como uno los quiera, aquí ya depende de ti, pero yo ya considero que están muy bien, entonces ya los voy a sacar. Ya tengo listos aquí los chiles y ya tengo listo el jugo de los cinco limones. Voy a hacer una pequeña partida, así en todos los chiles, esto es nada más para que a los chiles les entre el jugo de limón y queden más deli deli. El procedimiento super super sencillo, el jugo de limón, agregamos la soy sal, el limón y agregamos una poquita de pimienta, aquí será al gusto, nada más así, y revolvemos. Aquí ya no vamos a agregar sal, pues la salsa es muy salada, miren nada más, algo super sencillo, pero deli deli. Lo voy a cambiar para el plato de presentación, y lo único que hay que hacer ya es meter los chiles, cada vez que tú le vas a pegar una mordida lo metes y estoy babeando. Bueno, pues vamos a ver, aquí tenemos los chiles ya amigos, y vamos a probar a ver qué tal nos quedaron. Ah, pero qué dijeron, así nada más, no, aquí tengo camarones del video anterior que espero y vayan a mirarlo, una mordida de camarón, mmmmm, 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 mmmmm. el chilito muy muy rico esto van con cualquier comida los tienen que preparar suscríbete a mi canal si todavía no lo haces, si te gustó la receta regálame un like y nos vemos hasta la próxima